Mito. La empresa no permite a terceros sobrevolar el área de concesión. Realidad. El contrato otorga a la empresa el derecho de solicitar a la Autoridad de Aeronáutica Civil que emita restricciones de vuelo temporales o permanentes a terceros sobre el área de la concesión. La Autoridad de Aeronáutica Civil evalúa la solicitud y decide si la aprueba o no. La medida ha estado vigente durante varios años y es discrecional por parte del Estado. Nunca se ha impedido ningún vuelo de ninguna aeronave. Se aplica como medida de seguridad en caso de ser necesario a vuelos a muy baja altura en el momento de una voladura.